hola los invito a que me acompañen a ver cómo preparamos estos deliciosos cupcakes de calabaza no se van a arrepentir hola cómo están bienvenidos un gusto saludarlos a todos y bueno pues el día de hoy ya saben que vamos a preparar estos deliciosos cupcakes de calabaza un delicioso postre otoñal bueno los ingredientes van a estar apareciendo aquí en la pantalla y también aquí abajo en la cajita de descripción junto con los links que llegamos a necesitar y por favor no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que reciba notificaciones de siguientes vídeos bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es tener prendido nuestro horno a 350 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados y los ingredientes son los siguientes vamos a ocupar dos tazas de harina de todo uso media taza de azúcar normal media taza de azúcar mascabado tres huevos a temperatura ambiente una y media taza de puré de calabaza media taza de aceite vegetal una taza de nuez picada un tercio taza de leche a temperatura ambiente y esto lo que más me encanta son es todo lo que le ponemos a los postres otoñales media cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de polo para hornear media cucharadita de sal media cucharadita de nuez moscada y dos cucharaditas de canela en polvo y bueno como ven es muy sencilla la receta para el decorado síguenme en el transcurso de todo el vídeo para que vean cómo nos vamos a decorar bueno comenzamos siempre bueno ya les dije del horno prendido y vamos a cernir todos nuestros ingredientes secos lo que es la harina y nuestros bellos y deliciosos aromáticos polvos para darle los secos no los polvos otoñales les digo yo la canela la nuez moscada el bicarbonato el polvo para hornear y la sal que hace que resalten todos los sabores bueno los cernimos desbaratamos así con la manita con el dedito los grumos que puedan estar por allí y vamos a agregar aquí las nueces recuerden que si le ponemos a nuestros pasteles o cupcakes o muffins que lo que vayamos a hacer algún nuez este almendras este arándanos pasitas pues es bueno es recomendable que los bañemos en nuestros secos en nuestra harina o así para que no se nos vayan hasta el fondo que quede en este a mediación de nuestro pastel o en este caso mediación de nuestros cupcakes estos olores otoñales a poco no a poco no serán deliciosos bueno vamos y más preámbulos lo reservamos y ahora lo que vamos a hacer es poner las azúcares que también están cernidas en mi batidor junto con el aceite y las vamos a integrar a una velocidad media alta y hasta que observemos que ya se integraron agregamos los huevos y mezclamos ya que están bien integrados los huevos vamos a agregar la leche y mezclamos ya que está bien integrada la leche ahora vamos a agregar nuestro puré de calabaza recuerden que este puré de calabaza lo tenemos también aquí la receta en este canal se los voy a poner aquí en un link para que lo vean es muy fácil de hacer es solamente cocer la calabaza y queda deliciosa es la que usamos para varios postres bueno ya que tenemos listo nuestro puré vamos a integrar ya que hemos integrado nuestro puré de calabaza nos aseguramos que las paredes del bol pues no haya sorpresa no la limpiamos huele delicioso y queda todo espeso por el puré recuerden que les voy a poner el link de cómo se hace el puré de calabaza ahora sí vamos a vertir los ecos en estos ecos en este caso tenemos que batir lo menos posible recuerden no queremos activar el gluten entonces vertimos una parte e incorporamos a velocidad baja vertimos el resto, limpiamos las paredes y volvemos a incorporar a velocidad baja listo ya cuando observamos que están incorporada la harina ya es momento suficiente para decir hasta aquí batimos y ahora sí vamos a vertirlo a nuestros moldes lo pueden hacer dos cosas una cosa lo pueden hacer como cupcakes y otra lo pueden hacer como muffins en caso de que decidan hacerlos como muffins pues no lo van a decorar nada más los van a dejar así y usamos este lo que son el molde para muffins que es un cupcake más gigante pero el muffin no se maquilla, el muffin no se rellena, el muffin no, el muffin es sencillo lo pueden hacer así y sabe delicioso también yo los voy a hacer como cupcakes como ya lo vieron porque me gusta decorarlos los cupcakes como les muestro en esta fotografía la diferencia entre la mantecada el muffin y los cupcakes aquí se las dejo es que los cupcakes se maquillan se decoran y ya lo verán y los muffins no están así normalitos bueno ya que tenemos nuestra mezcla nos volvemos a cerciorar de que no haya sorpresas al final de nuestro bowl y ahora sí, si vieran que rico huele y el color que agarra, un color naranjita de la calabaza, deliciosa ahí me gusta apoyarme con estos despachadores de nieve y vamos a ir llenando nuestros capacillos les voy a dar un tip para que nuestros capacillos no nos cambien de color por el aceitito que tiene nuestro pastelito es poner entre el molde del cupcake y mi capacillo ponemos arroz, arroz así, el granito de arroz yo ahorita no lo puse porque no tengo arroz pero es ponerlo aquí, aquí ponemos unos granitos de arroz crudo ponemos el capacillo y luego ponemos ya lo normal eso, el arroz la función que hace es absorber la grasita que tiene nuestro cupcake recuerden que tenemos que tener las tres cuartas partes de nuestros capacillos con nuestra masa ok, y bueno nos las llevamos al horno por 25-30 minutos a 350 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados y regresamos en un ratito más para decorarlos y bien, ya quedaron listos nuestros cupcakes, mmm huele delicioso y los podemos decorar con chantilly, con queso o solamente con pura chantilly vamos a decorarlos, ay que delicia y ahora lo que les sugiero poner, como si fueran grajeas, pero vamos a poner unas semillitas de calabaza ay que delicia te puedes acercar mi amor por favor y bueno, pues el momento más esperado donde ya saben que siempre, siempre me sacrifico por ustedes ay, se me hace agua la boca bueno, te puedes acercar mi amor por favor bueno, con su permiso, vamos a probar esta delicia mmm, me voy a echar la nariz verdad mmm, no saben delicioso mmm, riquísimo por favor háganlo seguro que les va a encantar está delicioso lo que es la masita de nuestro cupcake mmm, delicioso y bueno, pues ya lo saben, aquí me quedo degustando mis cupcakes y por favor, suscríbanse al canal y no olviden darle por favor click a la campanita para que reciba notificaciones de siguientes videos ay, ya toqué la campanita bueno, nos vemos a la próxima y aquí me quedo degustando mi delicioso cupcake de carabaza mmm, riquísimo bye bye y y y y y y y Gracias.